Bueno, en el último boletín informativo correspondiente al mes de diciembre del año 2023 y enero y febrero del 2024, la tasa de desocupación en la región de Coquimbo fue de un 8,7%, reduciéndose respecto del trimestre inmediatamente anterior en 0,3 puntos porcentuales. Es una tendencia que se viene desarrollando en términos de reducción durante los últimos seis meses, lo que también nos genera expectativas respecto de lo que puede ocurrir de aquí para adelante. En este caso, tenemos importantes avances o impactos en algunas actividades, particularmente el comercio, sobre todo en el ámbito del turismo durante el periodo estival, lo que consideramos que impactó positivamente en la reducción de la tasa de desocupación en este último boletín. Están impulsando políticas que permitan apuntar precisamente a la formalización o a la formalidad en los trabajos o en las actividades laborales que se desarrollan en nuestro país, particularmente en la región de Coquimbo. Es preocupante ver que las cifras que arroja el Instituto Nacional de Estadística para la región de Coquimbo va en alza con respecto a la ocupación informal y llega a un 5,9% en los últimos 12 meses, llegando a una cifra ya del 34,3% del total de la gente que está ocupada en la informalidad. Es aquí que queremos detener un poco nuestra mirada y decir qué está pasando con todas estas personas que no pagan impuestos y están fuera del sistema. Es ahí donde creemos que el gobierno debería hacer una intervención para que estas personas entren a la formalidad y empiecen a pagar los impuestos y con eso se solucionarían varios de los problemas que hoy nos preocupan a todos los ciudadanos respecto a la recaudación y el pago de algunas soluciones que está pidiendo la ciudadanía en general, sobre todo para el tema de las pensiones.